Raza Gucerat con limusín. ¿Te has preguntado alguna vez si cruzar dos razas de ganado aparentemente incompatibles podría ser la clave para mejorar la producción en tu granja? La combinación de la robusta raza Gucerat con la eficiente limusín parece, a simple vista, una apuesta arriesgada, pero lo que muchos ignoran es que estas razas no sólo pueden complementarse, sino que pueden revolucionar por completo la forma en que pensamos sobre el manejo de ganado. ¿Te atreverías a dar el paso hacia una combinación que podría transformar tu enfoque ganadero? Fortaleza de la raza Gucerat. La raza Gucerat es una de las más antiguas y resistentes del mundo. Originaria de la región de Gujarat, en la India, el Gucerat ha sido reconocido por su impresionante capacidad para adaptarse a condiciones adversas. Su genética cebuina le otorga una resistencia natural a los climas cálidos y una capacidad de resistencia superior a enfermedades tropicales, lo que lo convierte en una raza ideal para países de climas cálidos y húmedos. Además, su fortaleza física, con una constitución ósea robusta, le permite soportar largas jornadas de trabajo, ya sea como animal de tiro o como ganado productor de carne. No sólo se destaca por su resistencia, sino que su habilidad para prosperar en pastos de calidad media o baja es otro de los puntos a favor. Mientras que otras razas pueden necesitar pastos de alta calidad para maximizar su rendimiento, el Gucerat puede sobrevivir y producir carne de alta calidad incluso en entornos con recursos limitados. Para los ganaderos que enfrentan retos en términos de alimentación y clima, esta es una ventaja incalculable. La calidad de la carne del Gucerat también merece mención. Aunque no es conocida por producir carne marmoleada como otras razas especializadas, la carne del Gucerat es magra, con un buen rendimiento en cortes comerciales. Además, la adaptabilidad del Gucerat a diferentes sistemas de producción lo convierte en una opción viable tanto para la cría extensiva como intensiva. Pero, ¿cómo puede esta raza complementarse con la Limousin? La eficiencia del Limousin. El Limousin, por su parte, es una raza de ganado europea, famosa por su capacidad de producir carne de alta calidad. Esta raza, originaria de Francia, es conocida por su carne magra y bien marmoleada, lo que la convierte en una de las favoritas en el mercado de carne premium. A lo largo de los años, la raza Limousin ha sido seleccionada por su crecimiento rápido, su alta eficiencia alimentaria y su capacidad para convertir los recursos en músculo, lo que resulta en un excelente rendimiento cárnico. El Limousin tiene una complexión más musculosa en comparación con otras razas, lo que le permite producir canales de carne con un alto porcentaje de cortes rentables. Además, su temperamento dócil facilita su manejo en granjas, tanto grandes como pequeñas, lo que la convierte en una opción atractiva para los productores que buscan maximizar la eficiencia sin sacrificar la calidad. Una de las mayores fortalezas del Limousin es su capacidad para engordar rápidamente con una dieta controlada, lo que lo convierte en una excelente opción para sistemas de producción intensivos donde se busca optimizar el rendimiento en el menor tiempo posible. Sin embargo, como todas las razas europeas, el Limousin puede enfrentar dificultades en climas extremos o en terrenos menos fértiles. Es aquí donde entra en juego la magia del cruce con el Gucerat. El cruce, Gucerat-Limousin. Una sinergia poderosa. Cuando se combinan las fortalezas del Gucerat con las del Limousin, el resultado es una sinergia ganadera que puede ofrecer lo mejor de ambos. Mundos. El Gucerat aporta su increíble resistencia, capacidad de adaptación a climas extremos y su habilidad para prosperar en condiciones de pastoreo difíciles. El Limousin, por otro lado, trae consigo su eficiencia alimentaria, su rápido crecimiento y su calidad superior de carne. Este cruce puede ser especialmente útil en países tropicales o subtropicales, donde el clima y las condiciones del suelo limitan las opciones de pastoreo de alta calidad. Mientras que el Limousin podría tener dificultades para prosperar en estas condiciones por sí solo, la genética del Gucerat le proporciona una resistencia adicional que le permite no solo sobrevivir, sino prosperar. Además, el cruce Gucerat-Limousin puede mejorar la eficiencia de conversión alimentaria, lo que significa que los animales pueden ganar peso más rápido con menos alimento. Esto es particularmente importante en sistemas de producción, donde los recursos son limitados, ya que permite a los ganaderos optimizar el uso de sus pastos y forrajes, reduciendo los costos de producción sin comprometer la calidad de la carne. Carne de calidad con mejor rendimiento. Uno de los mayores beneficios del cruce entre Gucerat y Limousin es la calidad de la carne producida. Mientras que el Gucerat produce carne magra y robusta, el Limousin es conocido por su marmoleo y su sabor excepcional. La combinación de estas características resulta en una carne que no solo es saludable y baja en grasa, sino también sabrosa y de alta demanda en el mercado. Este cruce también ofrece la oportunidad de mejorar el rendimiento de la canal. Los animales Gucerat-Limousin tienden a tener una mayor proporción de cortes comerciales, lo que aumenta el valor de cada animal sacrificado. Esto puede representar un aumento significativo en la rentabilidad para los ganaderos que buscan maximizar su retorno de inversión, adaptabilidad y resistencia mejorada. El cruce de Gucerat con Limousin también resulta en animales más resistentes a enfermedades y parásitos. Mientras que el Gucerat ha desarrollado una resistencia natural a muchas enfermedades tropicales, esta resistencia se transfiere en parte a su descendencia cuando se cruza con Limousin. Esto reduce la necesidad de tratamientos costosos y frecuentes, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos y en una mayor rentabilidad a largo plazo. La adaptabilidad del cruce también se ve mejorada. Los animales Gucerat-Limousin pueden adaptarse tanto a sistemas de pastoreo extensivo como a sistemas de alimentación intensiva en corrales. Esta flexibilidad permite a los ganaderos ajustar su enfoque según las condiciones locales y los recursos disponibles, lo que maximiza la eficiencia de la producción en cualquier entorno. Beneficios reproductivos. El cruce Gucerat-Limousin no solo ofrece ventajas en términos de producción de carne, sino también en la reproducción. Los animales cruzados suelen ser más fértiles y tienen una tasa de supervivencia más alta en comparación con las razas puras. Esto significa que los ganaderos pueden esperar una mayor tasa de crecimiento en sus rebaños, con más terneros nacidos y una mejor tasa de supervivencia. Además, las vacas Gucerat-Limousin tienden a tener partos más fáciles en comparación con algunas otras razas cruzadas, debido a la constitución física más pequeña del limousin. Esto reduce las complicaciones durante el parto y disminuye la necesidad de intervención veterinaria, lo que, una vez más, reduce los costos operativos. Impacto en la sostenibilidad. En un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad, el cruce entre Gucerat y limousin ofrece una solución que no solo es rentable, sino también respetuosa con el medio ambiente. Los animales cruzados requieren menos recursos para producir la misma cantidad de carne, lo que significa que los ganaderos pueden reducir su huella de carbono sin sacrificar la rentabilidad. Además, la capacidad del Gucerat para prosperar en pastos de baja calidad significa que los ganaderos no necesitan depender tanto de forrajes de alta calidad o suplementos costosos, lo que reduce la presión sobre los recursos naturales. Este enfoque más sostenible también puede atraer a consumidores que buscan productos ganaderos producidos de manera responsable, lo que podría abrir nuevos mercados y oportunidades de negocio. Un futuro prometedor. A medida que el mundo enfrenta crecientes desafíos relacionados con el cambio climático, la demanda de carne de calidad y la necesidad de una producción ganadera más eficiente y sostenible, el cruce entre Gucerat y limousin se presenta como una opción prometedora para los ganaderos que buscan innovar en sus prácticas. La combinación de la robustez del Gucerat con la eficiencia y calidad del limousin crea una raza cruzada que no solo es resistente y adaptable, sino también capaz de producir carne de alta calidad a un costo reducido. Si estás considerando diversificar o mejorar tu jato ganadero, el cruce Gucerat-limousin es una opción que vale la pena explorar. La genética combinada de estas dos razas puede ofrecer una solución que no solo mejore tu producción actual, sino que también te prepare para enfrentar los desafíos futuros de la industria ganadera. En definitiva, el cruce entre la raza Gucerat y la limousin ofrece un enfoque innovador que combina lo mejor de dos mundos ganaderos con características muy valiosas. Por un lado, el Gucerat destaca por su impresionante capacidad de adaptarse a condiciones extremas, resistir enfermedades tropicales y aprovechar eficientemente pastos de baja calidad. Esto lo convierte en una raza muy adecuada para entornos desafiantes, donde otras razas podrían no prosperar. Su robustez no solo garantiza la supervivencia, sino también un rendimiento constante, independientemente de las condiciones ambientales. Por otro lado, la raza limousin es reconocida mundialmente por su sobresaliente eficiencia alimentaria y por producir carne de alta calidad, con un marmoleo superior y una excelente relación músculo-grasa. Además, su rápido crecimiento y facilidad para ser manejada en diversos sistemas de producción hacen de esta raza una opción rentable para los ganaderos que desean optimizar la conversión alimentaria y maximizar el rendimiento de carne por animal. La combinación de ambas razas en un cruce Gucerat limousin ofrece beneficios que van más allá de la suma de sus partes. La descendencia resultante hereda la capacidad de resistencia a climas cálidos y difíciles, mientras que también mantiene la calidad cárnica y el rendimiento del limousin. Este cruce no solo mejora la adaptabilidad de los animales a diferentes ambientes y sistemas de manejo, sino que también contribuye a la sostenibilidad de las operaciones ganaderas, reduciendo la necesidad de suplementos costosos y minimizando el impacto ambiental. Para los ganaderos que buscan un equilibrio entre la eficiencia productiva y la adaptación al entorno, este cruce ofrece una solución robusta y de alto rendimiento. La habilidad del Gucerat para prosperar en condiciones limitadas, junto con la excepcional calidad cárnica del limousin, asegura que los productores puedan obtener resultados óptimos en términos de peso, calidad de la carne y eficiencia general del rebaño. Además, la longevidad y resistencia de estos animales permiten una reducción significativa en los costos veterinarios y en la necesidad de intervenciones médicas frecuentes, mejorando aún más la rentabilidad a largo plazo. Este cruce no solo representa una mejora significativa en la calidad de la carne producida, sino que también optimiza la conversión alimentaria, lo que resulta en una producción más eficiente y competitiva en el mercado global. Con el aumento de la demanda de carne de alta calidad y la necesidad de implementar prácticas ganaderas sostenibles, el cruce Gucerat-Limousin surge como una alternativa que no solo satisface las expectativas del consumidor moderno, sino que también responde a los desafíos de un mundo en constante cambio. En resumen, el cruce Gucerat-Limousin representa una oportunidad estratégica para los ganaderos que desean mantenerse a la vanguardia de la industria, garantizando un ganado robusto, adaptable y capaz de generar productos cárnicos premium. Esta combinación genética ofrece lo mejor de ambos mundos y se presenta como una inversión sólida y sostenible para el futuro de la producción ganadera.